Soy el doctor Efraín Donosantos, presidente de esta institución, Buenavista Sinaloa, IAP. Estoy muy contento de que este sueño dejó de ser eso precisamente, un sueño. Ahora es toda una realidad. Estoy muy contento de la vida, de que estemos atendiendo gente de escasos recursos con problemas de los ojos, tanto de Sinaloa como de Sonora, de Durango, de Baja California Sur y Nayarit. Buenavista Sinaloa no solo atiende a los pacientes con problemas de los ojos aquí en la institución. Tenemos programas yendo a todos los municipios. Hemos visitado más de 10 de los 18 municipios del estado de Sinaloa con el propósito de acercarnos a la gente de escasos recursos. Estos programas, estas campañas las estamos dando gratuitamente. No se está cobrando la corte de recuperación. Yo invito a la población fuera del estado de Sinaloa que acude a Sinaloa para que vean los programas de salud que estamos llevando a cabo y en particular en la especialidad de la oftalmología.